Recuerda que podes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende También podes suscribirte y activar la campanita en todas Con eso ayudas un montón Se viene la primera actualización Uplate 1 de anime fighting Amigos, este juegazo que volvio Informacion Dale like, suscríbete y dale a la campanita Empezamos Primeramente amigos Seguime lo que es playback Ahí hacemos directo, carriamos, jugamos Ayudamos a matar a los bosses, a conseguir los poderes Y demás, así que En la descripción tenés lo que es el link Importamos también Código emperador para comprar robux o premium Ayuda mucho lo que es el canal Si te vas a comprar robux o vas a comprar lo que es el premium Utiliza el código emperador Ayuda mucho lo que es el canal Y vamos amigos con La información que se viene del update 1 Atentos Porque Se vienen varias cosas Todavía no hay fecha Amigos, todavía no hay fecha Puede que llegue este fin de semana O puede que no Esa fecha todavía no tenemos Pero ya sabemos Que es lo que va a venir Algunas cosas Se vienen auras Auras Exactamente como Están escuchando Yo calculo que las auras Van a ser como por ejemplo Estamos por completar lo que es La de 2.5 trillones Estamos cerca mío de conseguir La misión completa Después me falta lo que es Energía obviamente Pero Tenemos un total de 7.27 trillones ¿Soy top de algo? Buenas No No soy top de mi abuela pocha Ahora vamos a ver el top después Lo que digo Las auras tienen pinta Amigos Tiene pinta Que sea Como las frutas Que se consiga como las frutas Pienso yo Pienso yo amigos Que Será como Como la fruta Más o menos Parecido a eso Nos ayuda con el voz porfa Dale Termino de grabar Y voy Pienso yo amigos Que debe ser como las frutas Digamos que Un NPC que te las venda O Puede que Sea con misiones No tengo idea Ahora me voy a mostrar Lo que es la filtración ¿Si? Pero A cambio se considera Que son las frutas ¿Si? Acá podemos conseguir las frutas Excelente Bueno Yo tengo la La file ¿Si? La light Y además Bueno Vamos a intentar conseguir Lo que es la dragon Y eso Pero yo Calculo que Podría llegar a ser Un NPC así Que te venda lo que son las auras Con gemas Siempre amigos con gemas Eso Vamos amigos a ver Si Vamos amigos a ver Si Si Podría ser así Pero mira Acá tenemos la Información que se viene Porque tenemos muchas filtraciones Miren Acá Para empezar Si Para empezar amigos Tenemos Información A ver Porque Porque A ver Esto No Este La primera filtración Es esta ¿Si? Filtración Que tenemos planeada Para el plate 1 No han confirmado Lo que es La fecha Se viene lo que es Luffy Amigos Se viene lo que es El Luffy Picado Amigos Acá tenemos El movimiento Amigos El movimiento De Luffy Forger Si Picado Yo calculo Que esto Amigos A ver Una pregunta Para la gente Que Sabe mucho Del anime De De este anime Si ¿Será parte De una fruta? ¿Por qué lo digo? Porque Si vamos amigos Aparte De transformaciones Tenemos frutas Ahora Hay una fruta Amigos En el anime ¿Hay una fruta Que vos te convertís En el Luffy Este? ¿O puede que Acá haya otro apartado Que diga Transformaciones Y ahí ya Empecemos A transformarnos En lo que es El Luffy Y demás En anime Fighting 1 Esto lo conseguíamos En el Boss Matando al Boss Nos transformábamos Ahora ¿Será así? ¿O cómo piensan Amigos ustedes Que podría llegar a ser Lo que es el tema De las transformaciones? El anime Tiene pinta De que es O una fruta O una transformación Si Que digamos Viste que Vos cuando conseguís La fruta De dragón Te convertís En el dragón Si En Kaido Bueno Básicamente Podría ser así Acá me lo estoy viendo Atomic Este Podría llegar a ser Un champion Podría ser un champion Que venga Si Atomic Que ¿Cómo se llama? Amigos El que dice Lo hemos visto En el otro juego ¿Cómo se llama? El que dice Atomic No importa Y acá tenemos A ver ¿Cómo se moverá? ¿Ves? Así se va a mover Lo que es el Snake Man Si Así se ve uno Y acá Vemos Como pega Amigos ¿Sabes lo que estoy pensando? Tiene pinta de Tiene pinta Amigos De De fruta Tiene pinta De fruta Es más Yo si me equipo Lo que es ¿Ves? Mirá Hace los movimientos Como si tuvieran La transformación No sé amigos No sé qué pensar Puedo volar con este No sabía No sé qué pensar Amigos Si es una fruta O no Pero bueno Después amigos Tenemos Auras ¿Sí? Trabajando Las nuevas auras Estas auras Yo calculo Que estas auras Te van a dar Como por ejemplo Suponete Depende Depende cuál aura Te daría Entrenamiento De fuerza Defensa Energía ¿Sí? No sé si velocidad O Dependiendo Capaz que te da todo ¿Sí? Dependiendo el aura Te va aumentando Te va aumentando ¿Sí? Pero bueno Amigos Se vienen Auras Se viene lo que es I am atomic Es más Podríamos ver Así A ver qué personaje es A ver Dame un segundo Amigos Que lo vamos a buscar Ahora A ver Google Imágenes A ver Si me sale Yo amigos Esto lo hacíamos Google fotos No A ver Si lo podemos hacer Con imagen A ver Si dice Shadow ¿Se llama Shadow este? Roblox Fine Universal Time Roblox Y pero no me dice El nombre Shadow Atomic Se llama Es que no No dice No dice El nombre De Al Star Showcast Ava De Alu Eminence Ah De Eminence Shadows A ver De Eminence Shadow Pero quiero ver Cómo se llama El chaboncito Que no me sale El nombre Este es Justamente Amigos este Se llama así De Eminence Shadow Bueno Este es el chaboncito ¿Sí? Que dice I am atomic Acá tenemos Lo que dice El personaje Yo calculo Que debe ser Un champion Debe ser Amigos un champion Bueno vamos a ayudar A la gente Al boss A ver si lo podemos Derrotar Quizás Amigos podemos Consiguir Lo que es Algún power Quizás podemos Consiguir Algo es Un power Así que A ver Acá estamos Un minuto Amigos Un minuto Viene lo que es El boss Así que Me voy a comer La fruta Ahí estamos Y vemos Y vemos A ver Acá estamos con la banda Un saludo para los pibes Un saludo para Alex Ayuda Red Dilevas Henry Fonok GRS Jukuri Serik Joan Ruby Rise Sukuna SBMX Y un chino Que el chino es Vita Obigadoe Bien Amigos Vamos a ver si Podemos ayudar a la banda A matar lo que es el boss Abrió Amigos Ahí abrió Excelente A ver Vamos a A matar el boss Igual amigos Con la B Lo hacemos así Pim pum pam Y le hacemos mucho daño La idea es que todo el mundo Pueda hacer daño Si lo podemos Derrotar Y ver si podemos Conseguir Algún power Si Así que Bueno Y después Se viene lo que es el trae Próximamente Veremos a ver que tal Bien Ahí están los amigos Vamos a empezar a atacar Tuki Ahí está Atacamos Atacamos a todos Corremos Corre 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 Corremos 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 Excelente Ojo la ola Ojo la ola ¿Me sacó daño? Ah un poquito Un poquito No pasa nada Bien Ahí está Tuki Ahora vamos a intentar Que no nos ataque Corremos un poquito Corremos 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 Bien Igual tengo el personaje este Que me parece que cura la vida Creo que cura la vida Así que Tuki Tuki Ahí va Ojo Que nos acerque Bien Ahí estamos Le hemos sacado bastante Pasa que cuando se mueve Ahí hacemos cagada No que me succiona Me succiona Me succiona Me succiona Y que si me mata Es fe en el chat Si me mata Es fe en el chat A ver Corremos 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 Ole A donde va Papu A donde va Papu Igual A ver La macana es esta Amigos Como está todo el mundo Corriendo Entonces Se complica un montón Se complica un montón Mira que me da el champion Espera Mira que me da el champion Me va a poner ¿Cuál es el que curaba? Megumi A ver Este Si cura No se si cura Bueno Me queda poca Poca vida Vemos Vemos No importa Ahí está Voy a tirar ese poder Tuqui Es que A veces Eso es lo que pasa Lo que pasa Es que como Todo el mundo Lo está Haciendo correr Es imposible A ver ahí Tuqui Ahí va Bien Por lo menos Le saca un poquito de daño Esperamos a que A ver acá Ahí Bien 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 Ahí está Le vamos sacando la vida De poco De poco Le vamos sacando vida Ahí está Que se acerque Bien Ahí está Excelente Corre 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 Bien 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 Me queda poca vida No me está curando Será otro Que cure A ver Este Regena la vida A ver Este me cura No tengo idea ¿Estás curando? Defensa Strength No me está curando nadie No me está curando nadie Estamos en el horno Amigos Estamos en el horno Ahí va Estamos en el horno A ver si lo podemos derrotar Amigos Espero te haya gustado Lo que es el video Ya sabes Un like Sabes un montón Seguime lo que es playback Ahí hacemos directo Los queremos Adiós guapos